de densidad 1,505 vale ya y riqueza 98% entonces a ti siempre te van a dar una disolución siempre te van a dar esto y con esa tu pones un cacio, tu pones una cantidad y la esa en otra en agua para tener una disolución menos fuerte es como si te quieres emborrasar o tu coges tequila que no te vas a beber tequila del tirón o el aní como es, otra cosa que es de mezcla, tu tenes el bosca y, tu cabre de boca, no, y te he corregado vamos a ver, que volumen hace falta para preparar una disolución 250 mililitros no molar repito, 15 por una y lo que tenemos a 15, 104 entonces, yo voy a usar esta fórmula para que no os comáis la cabeza molaridad de esta por volumen de esta o el número de moles tiene que ser igual tiene que ser igual, molaridad del B por volumen de B el número de moles de esta tiene que ser igual el número de moles de esta el número de moles de esta es muy fácil ahora lo que voy a hacer es convertir esto en molaridad pero claro, ¿cómo? es igual, supongo que tengo un litro calculamos los gramos estos son mil mililitros de disolución, ojo, de disolución pero yo sé que tiene, 1,505 gramos en un mililitro en un mililitro y ahora 100 gramos ahora yo digo, quieto, quieto esto es de disolución la riqueza ahora la riqueza es, hay 98 gramos de ácido nítrico en 100 gramos de disolución siempre arriba, ¿no? siempre arriba no, no tiene por qué en este día y ahora calculo los moles un mole los entes de ácido nítrico son 43 gramos y de aquí me salen los moles que hay en un litro por tanto son la molaridad 23,41 moralidad es lo que no tienen los políticos 23,41 así hablando de un género sí, sí ninguno 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 ni todos los ingenieros este es que no hay que visualizar los ingenieros 23,41 es un molar fíjate que está en una disolución muy concentrada y la otra no tiene nada y la otra no tiene que afinar entonces yo digo 23,41 por VA que lo que nos piden tiene que ser igual a 1 molar por 0,25 y ya está y el volumen de abacena es una minuta una gotilla 93 mililitros ya está ya habló ya habló el que sabe el futuro 0,01068 dí 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 93 mililitros no, 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 no tampoco me he equivocado por eso no, 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 no cuidado de 93 mililitros bíjhó a a a al a a metro no, no a a a a